Bueno, pues hace unas semanas fuimos testigos aquí en Hermosillo de algo que no habíamos visto en mucho tiempo. Vimos una marcha que partió de la Universidad de Sonora, integrada en su gran mayoría por jóvenes estudiantes que junto con maestros afiliados al Sindicato del Staus, marcharon hacia el Palacio de Gobierno para terminar llegando al Congreso del Estado con estas demandas. ¡Vamos y vamos! ¡La neta, se siente bien bonito que estén un chingo de estudiantes que se están organizando! ¡No hay que dejarnos! Nos han hecho sentir inferiores, nos han hecho sentir que no somos capaces, ni que somos capaces de pensar ni decidir que todos los demás, los señores sean estos que están arriba en el Colegio Académico, Junto Universitario, la rectora, el vice-rector, nos creen insuficientes, nos creen incompetentes y ya estoy harta que nos estén pensando así. Bueno, pues ahí en el Congreso del Estado, como hacía mucho tiempo, vimos una marcha, una manifestación integrada por estudiantes de la Unison en un ambiente más de fiesta que de protesta, un ambiente que se propició en muy buena medida por la participación de dirigentes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Unison. Y el tema, la Ley 4, la Ley 4 para los grupos que integran, o la comunidad universitaria, para decirlo más precisamente, la Ley 4 significa algo ya rechazable por varias razones y que ahora que el gobierno cambió de definición, pues estos grupos encuentran condiciones para empujar por la derogación de esta ley, pero también hay grupos a favor y de eso nos va a platicar esta tarde, Ricardo, nuestro amigo Isabel Dorado que pertenece a uno de los grupos de parte de los trabajadores que precisamente este día tuvo una reunión en el Palacio de Gobierno donde también por parte del gobierno hay una tendencia hacia impulsar cambios a esta ley que se le acredita al grupo que encabeza Jorge Tadell, que sería una versión, hasta donde yo entiendo, intermedia entre la Ley 4 y lo que propone el grupo en el que estás tú, Chabelo. ¿Estoy en lo correcto? El grupo Ciencia y Sociedad. Mira, en realidad la principal demanda en esa manifestación decía no a la Ley 4. Sin embargo, el secretario de Gobierno anunció que había una propuesta de ley Álvaro Aracamontes, integrante también del grupo de Jorge Tadell, el grupo político, ¿no? Pues son cuñados, ¿no? Son cuñados. Cuñados y pues están en el mismo changarro, ¿no? El caso es que a mí me preocupó ese anuncio, le pedí al secretario que nos recibiera en audiencia, afortunadamente accedió, el documento lo discutimos con él directamente y le dijimos que nos parecía como un barniz a la Ley Beltrones. La Ley 4 nunca fue aceptada dentro de la universidad. Miles de estudiantes se manifestaron en aquellos tiempos en que yo fui estudiante, en 1991. De hecho, eso motivó la creación del Comité Estudiantil de la Universidad de Sonora, el CEUS. Yo fui de los fundadores de ese comité. El Edgar Sallar también anduvo en esas, me enteré hace poco, ¿no? Sí, él entró después. El caso es que nosotros siempre nos opusimos porque la Ley 4 fue el modelo que implementó el sistema neoliberal para las universidades públicas. Empezó el cobro de cuotas, ya de manera onerosa, y los exámenes de admisión. También creó la Junta Universitaria. Y creó un mecanismo de control, la Junta Universitaria, con lo cual perdimos total autonomía en la Universidad de Sonora. No hay autonomía en la Unison y nosotros queremos recuperar la autonomía en la Universidad de Sonora. Ricardo, ¿tú cómo viste la Ley 4? ¿Vino a beneficiar a la comunidad universitaria? ¿Los perjudicó? ¿Respondió a un momento? ¿Ya no responde en este momento, ese momento? ¿Cómo la concibes? ¿Cómo la entiendes? Yo creo que en su momento dio una respuesta a la propia sociedad, ¿no? En su momento. Pero realmente, al final de cuentas, te lo digo como maestro también universitario, realmente muchos de los puntos que maneja la Ley 4, lamentablemente, fueron mal logrados, ¿no? Principalmente manejo la manipulación que han hecho del control directivo de la universidad a través del consejo de la Junta Universitaria, ¿no? O sea, realmente no es posible que gente externa, que no conoce para nada la vida universitaria, aunque sean notables, ¿sí? Estén opinando sobre la dirección que debe tener la universidad. Yo sí creo que debe haber un cambio, ¿sí? No a lo mejor radical, pero sí un cambio que responda, sobre todo, que haga egresados de la universidad que estén más ad hoc con la realidad actual. No es, se trata de que todo debe de ser de acuerdo a que el estudiante tenga la razón, a que el estudiante no pague, a que el estudiante no tenga exámenes. Yo creo que por ahí tampoco va. Creo que se tiene que vigilar mucho la calidad del egresado universitario. Bueno, normalmente nosotros como maestros batallamos, porque lamentablemente hay que decirlo, el alumno que ingresa a la universidad viene muy mal preparado de la preparatoria, o sea, los bachilleratos, les falta mucho nivel para ingresar a gente universitaria, o sea, para gente admitir dentro de la universidad. La eficiencia terminal es como de, ¿cuánto? Menos del 10% de estudiantes desde primaria hasta educación universitaria. Y por otro lado, también otra realidad y muy cruel, inclusive nosotros como Federación Médica de Sonora en su momento nos opusimos a que se abriera la escuela de medicina, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque se impidió a veces que, o sea, la apertura tan acotada con exámenes, con procesos muy estructurados, permitió que nada más 80 estudiantes de Sonora pudieran cursar la carrera de medicina. Y eso automáticamente cerró los espacios que tenían en toda la República, en todas las escuelas de medicina, para que todo el estudiante sonorense pudiera ser aceptado en otros lugares. Entonces, hay cosas que te digo, creo que son muy buenas, porque, bueno, al final de cuentas, al buen estudiante, al que se esmera, no paga. Más que inscripciones, es el único que paga. Y el resto de su carrera es totalmente becado, ¿no? O sea, tiene muchas cosas buenas, pero tienen cosas malas. O sea, ve nomás ahorita cómo se han perpetuado el mismo grupo en el poder. Desde que... Los químicos, ¿no? Los químicos, hasta ahorita. Y por lo que se ve, los ponen en fila. Y ya sabemos quién va a ser el futuro rector, ¿no? Y saben, ahora que platicaron ustedes con el secretario de Gobierno, contrastaron, ¿no? La propuesta que ustedes traen y la que trae el gobierno. ¿Qué discrepancias tienen? Mira, principalmente nosotros señalamos que no había congruencia entre el discurso de la 4T y esa propuesta que dieron a conocer. El presidente de la República, un día sí y otro también, ha cuestionado los exámenes de admisión. Él dice, por ejemplo, hablando de medicina, que cómo es posible que tengamos déficit de médicos cuando precisamente por esa... Los tendremos, Chabelo. Yo veo muchos médicos desempleados. No hay déficit, no hay. Entonces, ¿por qué no tenemos los especialistas...? ¿Qué justifica la contratación de los médicos cubanos de esa manera? Pero son dichos del presidente. Bueno, aquí tenemos un médico y que es la Federación de Médicos. ¿Tenemos suficientes especialistas en México? Sí, hay suficientes especialistas. ¿Y entonces cuál es el problema? Pues que están mal contratados, mal estimulados. Y además, el discurso demagógico es muy bueno, porque a final de cuentas, tú no puedes llevar a un médico especialista que hizo seis años de medicina, cuatro años de especialidad, a ir a vivir a mesa de tres ríos, por decirte algo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ni siquiera hay la infraestructura hospitalaria en esos lugares. ¿Por qué quieres un especialista donde no hay condición? Y ese, te digo, es un discurso demagógico. En Hermosillo tenemos suficientes especialistas. En Hermosillo sobran especialistas, de todas las que quieras. Pues mira, la verdad que la realidad dice otra cosa. No, no, no. Te lo comento por lo siguiente. Hace algunos años, una prima hermana mía tuvo un accidente, requería una operación que le abrieran el cráneo para intervenir. ¿Hace muchos años eso? No. Neurocirujanos, ahorita levanta, a ver nomás vete a buscar a Neurocirujanos en Hermosillo y sobran. A ver, ¿y por qué se batalla tanto para lograr una cita con un especialista en Hermosillo? No, porque la diferencia de las instituciones es una cosa, la dinámica de una institución en cuanto a su manejo de citas de primer nivel, de segundo nivel. Y es también muy, a veces, un solo especialista, porque la plantilla, lo que debía hacer el presidente es abrir las plantillas de las instituciones de salud para contratar al verdadero número de especialistas que se requieren y pagar mejores sueldos. Eso es lo que necesito. No hay el número que se requiere de especialistas. ¿Coincides conmigo en ese tratado? Yo coincido con tratados. O sea, en Hermosillo hay el número de especialistas de todas las especialidades. La diferencia está, por ejemplo, de que en un hospital, para poder bajar la consulta, perdón, el índice de espera, pues tienes que tener el número de especialistas suficientes en esa especialidad. Y el gran problema que tiene es que, por ejemplo, nada más contratan un neurocirujano y échale, dale como quieras. Un dermatólogo, y ese es un problema que hay. Están saturados por las agendas en el sector salud. Pero no es que no haya dermatólogos, no es que no haya neurocirujanos. El problema de fondo es especialistas, no los contratan. El problema de fondo es la visión. El sistema neoliberal durante mucho tiempo ve a la educación como un gasto, no como una inversión. Si tú, por ejemplo, aquí en México… Oye, pero el régimen actual ha cortado el presupuesto en educación. Totalmente, totalmente. Eso es algo, por eso decía yo, que no hay congruencia entre el discurso y la acción. Ok, ya. O sea… ¿Te refieres al gobierno? Por eso, o sea, si el gobierno dice que la universidad debe ser de puertas abiertas, entonces deben eliminar los exámenes de admisión. ¿Y cómo le haces con una demanda que rebasa con mucho la oferta? ¿Cómo le vas a dar espacios a todos? Lo que creó el sistema neoliberal, y eso es bien importante remarcarlo, es por una burocracia dorada. Si buena parte de ese dinero que se va a pagar altos sueldos, hay funcionarios que ganan más que el presidente de la República, y redistribuyes el presupuesto universitario, te va a alcanzar al menos para varios maestros de tiempo completo. Se está hablando de cientos. Ya hicieron un estudio actual. Sí, sí, el maestro Arnulfo Castellanos se encargó de eso. ¿Y cuántos maestros alcanzaría el quitarle a esa burocracia dorada? Él está hablando de 400 más o menos maestros de tiempo completo. Ok. ¿Y dónde metes a 400 maestros de tiempo completo en la unizón cuando la capacidad instalada de la escuela no te da para poder ampliar el número de maestros o el ingreso de alumnos? ¿Sería una universidad nocturna, por ejemplo? ¿Podrías crear un turno nocturno? El caso es que haya voluntad. Y como tú dices, o sea, si el discurso del presidente es que la universidad tiene que ser de puertas abiertas, pues también se tiene que ver con voluntad política. ¿Cómo he echado a andar eso? ¿Y qué proponen en ese sentido tu contraparte o la contraparte de ustedes ahí en el gobierno? Lo que nosotros estábamos señalando principalmente es que no hay real, realmente no hay un cambio. Es maquillar la ley 4. Esa ley 4 que fue rechazada, insisto, por miles de estudiantes y por gran parte de los profesores y que provocó una serie de vicios. ¿Qué vicios? ¿Lograron acuerdos en esta reunión? Él salió, nos salió con que al sindicato había acordado con el sindicato y les dijimos nosotros, pues no es posible porque nosotros con el sindicato acordamos 18 puntos mínimos que debiera contener la nueva ley y por lo que nosotros conocimos, pues no están incluidos. No estuvo la otra parte. No estuvo la otra parte. El compromiso que hizo es reunirnos al sindicato y a nosotros para verificar que si se cumplen o no los 18 puntos que nosotros habíamos acordado. Ricardo decía ahorita que la ley 4 tiene cosas buenas que deberían de quedarse. Ustedes estarían dispuestos a una mesa de trabajo junto con el sindicato y el gobierno para encontrar esos puntos. Ojalá y nos ayude a decir cuáles son las cosas buenas porque yo veo puros bichos en la universidad. La pregunta es muy concreta. ¿Ustedes estarían dispuestos como grupo a sentarse con el gobierno y con el sindicato para revisar una iniciativa conjunta, consensuada? Fíjate, nosotros vemos muy fácil reunirnos con el gobierno del Estado, reunirnos con el sindicato. Vemos difícil... Una sola mesa. Una sola mesa. Vemos difícil reunirnos con la autoridad universitaria porque no quieren perder privilegios y prácticamente no nos representan. Bueno, ustedes ya acabarían una propuesta y entonces si vente a universidad y vamos viendo. Ese debería ser el caminito porque yo siento que en estos tiempos la 4T nos debe una ley universitaria acorde a los tiempos que estamos viviendo. Muy bien, Chabelo. Pues mucho éxito. Muchas gracias por acompañarnos y pues espero que estas reuniones que entiendo abren ya una agenda pues terminen en una propuesta conjunta. Sí, porque de lo contrario pues van a empezar las movilizaciones tal como en el 91 y nosotros estamos advirtiendo de la posibilidad de que nos quieran imponer una ley como la Impulso Beltrones. Por eso pedimos el acercamiento con el secretario. Afortunadamente, él nos dijo cuando yo lo cuestioné de que si era la iniciativa del Ejecutivo me dijo no. Es una propuesta que estoy presentando yo porque el gobernador me encargó que yo me hiciera cargo del tema. Pues la parte buena, la buena noticia es que los tres grupos fuman más o menos de la misma. Entonces seguramente se van a entender.